Y bueno, ahora viene a continuación la compañera que para mí no es todo. Es buena artista, es buena hermana para mí, es buena amiga y lo tiene todo. Y como vos, es impresionante. Lo mejor que ha entrado hoy se llama copla. Rosa Marín nos canta en el último minuto. 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 ¡Tú mocanos! ¡Volví a la gloria! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso fuerte! ¡Acto Genio que tenemos aquí atrás!